Buenas a todos, bienvenidos a mi canal Mundo Colección, hoy os traigo un unboxing, no se como hacerlo para que no se vean los nombres, ni de remitente ni de destinatario, vamos a ver, es el sobre, vamos a abrirlo, bueno ya tenéis pistas por el título, como siempre, pero también como siempre lo vamos a ver juntos. Paquetito. Otro paquetito, la verdad es que muy bien envuelto, sí señor, a mí me gusta, así, bien protegido, si no, luego los de transporte lo daña y no valen las piezas para nada. Seguimos desprotegiéndola, y aquí lo tenemos, y espero que os guste tanto como a mí. Onza, de Australia, canguro, del 2021. La casula lleva aquí un toque, pero bueno, la cambiaremos. Krugerrand, de Sudáfrica, 2021. Y... Y... Lingotito, de Albino, Moitiño, portugués. 100 gramos de plata fina. Muy bonito. Ya sabéis que para mí es más coleccionable una moneda que un lingote. Pero hay lingotes que son muy bonitos para coleccionar. Y este es un ejemplo. Aquí tenéis un lingote en su blister de plástico, con su certificado. Plata fina 999, peso 100 gramos, ensayador Albino Moitiño, de Portugal. Y el lingotito. Y el lingotito. El lingotito es una pasada de bonito. Vamos a verlo. Voy a poner los guantes, rápidamente, y lo vemos. Vamos. ¿Por qué me pongo los guantes? Bueno, para el que no lo sepa, lo voy a explicar otra vez. Para el que lo sepa ya, pues perdonad porque me reitere. Pero la plata se oxida. Se oxida con nuestra grasa corporal, con el aire. Se oxida con muchísimas cosas. Entonces es bueno protegerse o protegerla usando guantes. Y así no le... Esa grasilla que tenemos en los dedos, por muy limpia que tenga las manos, pues siempre se queda alguna marca. Alguna huella dactilar, alguna cosa, y así nos protegemos y la protegemos. Aquí tenéis el lingote. 100 gramos, plata fina 999, albino muy tiño. Acaba de espejo. Precioso. Precioso. A mí me parece precioso. Una pieza de la que no me voy a desprender. O al menos, a corto plazo. Bueno, pues esto es todo amigos. Espero que os haya gustado este pequeño unboxing. Últimamente solo hago unboxings. Os tengo que enseñar muchas piezas que tengo y que no os he enseñado aún. Pero bueno, poco a poco. Y iré sacando vídeos conforme vaya pudiendo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, que eso hace que sea más visible para los demás usuarios de YouTube. Suscribiros a mi canal si aún no estáis suscritos. Comentar en el cuadradito de comentarios. Ahí me podéis dar muchas ideas. Y compartir para que se sume más gente a este canal. Venga, un saludo a todos y adiós. Adiós.